en nuestro país, menos chatarra y más cultura. Siempre estás ahí, diciéndome qué hacer, diciéndome qué cosa es la mejor para lavarme el pelo. Para lavar mi ropa, para guardar mi plata, darme satisfacción. Y tú eres mentirosa, tú eres venidosa, solo porque te pagan, diciéndome cualquier cosa. Televisión, televisión, no le pidas mucho a mi corazón. Tienes un falso cutis, de la caitecnopor, de rubia con su plata y plástico fulgor. Y tú eres mentirosa, tú eres venidosa, solo porque te pagan. Televisión, televisión, no le pidas mucho a mi corazón. A mi corazón.